Ahora, ¿cómo empezó esto? Todo empieza con una idea. Las ideas en el ambiente donde ustedes trabajan, que es un ambiente relacionado entre el arte y el comercio, que debería ser la publicidad, el marketing, las ideas abundan. Lo que más hay son ideas. ¡Ay, se me ocurrió esto hoy día! ¡Ay, se me ocurrió esto mañana! ¡Ay, por qué no hacemos esto! ¡Por qué no hacemos el otro! Si nos pagaran por las ideas, seríamos millonarios. Pero la idea es importante en una primera etapa, en una corta etapa. O sea, quiero emprender mi negocio, o quiero generar una marca, o quiero generar una campaña social. Funciona al comienzo. Y al comienzo es el momento en el que te puedes desanimar más rápido. Porque, no sé si se habrán dado cuenta, pero cuando uno tiene una idea, lo que hace tu amigo es, ¡Oh, ya, deja esa vaina! O sea, no va a funcionar. O inclusive nuestra familia en algún caso. Oye, ¿por qué no te consigues un trabajo? O sea, deja de hacer eso. O haz el otro. Comienzan a destruir nuestra idea. O sea, la idea ni siquiera tiene, no sé, ni dos semanitas de vida. Y ya comienzan a destruir. Eso fue lo que me pasó a mí al comienzo, como a muchos chicos. Y aprendí con el tiempo, ya tengo 10 años en esto, a aprender a cerrar mis oídos. Pero hay un punto muy crítico que es el comienzo. Solo hablando de ideas, ¿ustedes creen que en este país alguien ha matado una buena idea? Y seguro que sí, porque vemos un montón de problemas, ¿no? Si no, no tuviéramos problemas, empezando con el hermoso tráfico que tenemos. ¿No? Este, parte de... Seguro que alguien tenía una buena idea para el tráfico hace muchísimo tiempo y la mataron. Es más, cuando se construyó el Sanjón, fue muy criticado, ¿no? Que por qué van a construir el Sanjón, que no era necesario, y ahora el Sanjón está repleto de autos. Ni siquiera nos damos abajo. Entonces, si ustedes tienen una idea, cuídenla, de verdad. Porque... Y sean egoístas también con su idea, ¿no? Si ustedes quieren, entérquense con su idea. Ahora, su idea, obviamente, tiene que aportar algo más que vender, ¿no? No puede ser una idea de que, oye, solo voy a vender, solo voy a hacer plata, solo voy a hacer mi empresa, y ya. Sino, o sea, tiene que tener algo más. Porque el dinero no te va a llegar a motivar del todo. O sea, eso no te va a levantar todas las mañanas.